Le pegué en la cabeza, no sabía qué iba a pasar, si Kelsey iba a vivir o a morir. Crecí en una casa de un pastor, tres generaciones de pastores en Los Ángeles, California. Muchas noches soñé de jugar shortstop para los Dodgers. En este verano, yo fui a Nueva York y allí conocí un amigo que se llama Kelsey. Kelsey jugaba segunda base y yo shortstop. En una semana, en julio de 2000, sus padres vinieron a tomar unas vacaciones allí en Nueva York con Kelsey. Fue allí donde yo hice un buen amigo con Kelsey. El último día de sus vacaciones, los padres de Kelsey salieron de Nueva York hasta Tucson, Arizona. Y en este día mismo, un evento muy trágico. Cuando yo estaba allí en el campo tomando práctica de batear, le pegué en la cabeza. No sabía qué iba a pasar. Me sentía muy triste porque ese evento fue muy, muy difícil para mí. No sabía que si Kelsey iba a vivir o a morir. Después de seis días, se murió Kelsey allí en el hospital con sus padres del lado de él. El papá de Kelsey vino de Arizona y las primeras palabras que me dijo fue, Joshua, Joshua, te quiero mucho. Fue un accidente. No es tu culpa. No es tu culpa. Debes jugar más por él. Cuando oí esas palabras de su padre, me dio fuerza a seguir adelante jugando béisbol. Yo sabía en este momento que el Señor me trajo a este punto. El Señor tiene propósito para mi vida. Los Dodgers me seleccionaron en el round 16 de las grandes ligas y yo firmé con los Dodgers. Yo jugué dos años como el shortstop y estaba allí viviendo un sueño. Yo cambié mi vida y luego el Señor me cambió mi corazón. El Señor me llamó al ministerio ser pastor en Los Ángeles, California. Este regalo de béisbol no es mío, pero es de él y es para él. Hay un Dios que es más grande que cada evento, cada cosa que sucede en mi vida. Y todo y son parte del plan del Señor en mi vida. Mi nombre es Josh Canales y yo soy Segundo. El Señor me llamó al ministerio ser pastor en Los Ángeles, California. El Señor me llamó al ministerio ser pastor en Los Ángeles, California. El Señor me llamó al ministerio ser pastor en Los Ángeles. El Señor me llamó al ministerio ser part Dana de los Ángeles, California.